bien una pregunta muy común que siempre nos hacen es cómo puedo transportar mi refrigerador si lo voy a lo voy a tener que llevar a otro lado y no puede ir parado el refrigerador es decir lo tengo que acostar para que quepa mejor y es cierto es mejor que es más práctico que vaya acostado a que vaya parado tal vez en un coche no lo puedes llevar parado lo tienes que acostar horizontal horizontalmente entonces en resumen como lo podemos inclinar se puede pero simplemente hay que fijarnos para dónde está el compresor para dónde está el compresor miren lo que tiene el compresor es esto tiene unas dos tuberías largas que se van hacia hacia el refrigerador que están conectadas ahorita lo tenemos cortado aquí son estas dos una en teoría una es más gruesa y una es más delgadita la más delgadita es de alta la más gruesa es de baja eso quiere decir que por éste regresa el aceite y por éste pero no regresa el gas y por éste sale el gas entonces del otro lado del compresor casi siempre está el el la válvula de servicio si es que ya lo alguna vez lo compusieron tierra free y si no si no lo han compuesto entonces tal vez esta válvula está ese tubo no más llega por aquí cortito y no tiene no tiene esta cosita esta válvula sino que tiene simplemente estás todavía soldado de fábrica para dónde se puede inclinar bueno para dónde qué lado lo podemos acostar por ejemplo si tenemos el refri y lo vemos por detrás el compresor entonces lógicamente lo vas a inclinar tu tu refri de estar de este lado así porque 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 aquí el aceite no va a ir a ningún lado no se va a escapar no se va a salir pero si tú inclinas el refri de este lado así se va a salir el aceite por aquí como sabemos que tiene aceite bueno es muy fácil vamos a ponerlo una pausa bien entonces aquí ya lo tenemos el refri el compresor este va a estar atrás de tu refri vamos a destaparle aquí y también le vamos a destapar esta parte vamos a ver qué pasa si lo inclinamos para un lado para el otro eso no es cuestión de vigilar la gravedad o sea la gravedad y la gravedad en el sentido de para dónde se va a inclinar el aceite porque adentro del compresor tiene aceite y lógicamente tiene el gas no entonces ya ya lo vas a llevar tu refri si lo inclinas de este lado está pesadito esto por eso no lo puedo agarrar bien pero si lo inclinas de este lado vean el aceite ya lo ven como empieza a salir ahí el aceite se va a salir por acá pero si ustedes alcanzan a ver a ver no se sale en esta parte que es el de alta no se sale en este otro tubo también está destapado también está destapado pero no se sale ahora como en tu refri si está nuevo o no lo han intervenido de este lado lógicamente si lo si también lo inclinas de este lado y si tuviera destapado como en este ejemplo también se sale ahí está el aceite también se sale entonces pero lo bueno es que de esta parte siempre tiene su tapa o si no lo has reparado nunca este no tiene válvula de servicio está soldado de fábrica está cerrado está sellado herméticamente entonces lo único que tenemos que hacer es inclinar nuestro refri de lado así así para que nuestro refri viaje con el compresor así o sea estamos hablando del refrigerador completo pero pues para mayor es para explicarles pues tengo solo aquí el compresor pero siempre hay que llevar el refri así así no se va a regar el aceite pero si tú lo llevas así el aceite se va se va a viajar va a viajar por la tubería se va a ir al se puede ir al como se llama al evaporador o al congelador y ahí va a puede tapar el capilar o puede hacer algo más entonces la cosa es que no vaya inclinado de esta parte porque como pueden ver se riega el aceite se riega pero lógicamente adentro de las del sistema no va no se va a salir para afuera porque está sellado herméticamente si lo ven como está regando ese aceite ok ahora ustedes dirán por qué en el otro no le sale porque en este tubo no le sale bueno aquí tenemos un un este motor este es el motor que lleva adentro estos compresores y este motor si ustedes lo ven por abajo lo muevo, le doy vuelta aquí se desliza esta válvula esta aquí se encarga de comprimir el el gas hagan de cuenta que acá una parte por acá toca el aceite que está aquí, va así toca el aceite y cuando gira que hace esto al girar esto lo hace girar y lo hume, lo lubrica hagan de cuenta como que hiciera que el aceitito lubricara el el motor y siempre esté lubricado y entonces de esa manera se protege el motor pero si ustedes lo inclinan así sale por aquí por ese tubo que está pegado al casco alrededor del motor que es este fierro, el cilindro o la bola como le digan pero sólo sale de este lado no puede salir de este lado porque este este no está pegado a la a la orilla no está pegado a la carcasa sino más bien ese está conectado por un tubo a esta parte es decir que él aquí jala jala el gas el gas por adentro jala que está aquí adentro lo jala el gas lo comprime aquí en esta parte lo comprime contra otra parte que aquí le falta no la tiene lo aplasta y lo saca por un pequeño este como si fuera una tubería de esta parte lo conecta aquí de tal manera que aunque tú lo inclines de este lado no lo va a sacar por aquí porque tendría que meterse el aceite por aquí pero este está en el aire o en el en la atmósfera de adentro del del compresor solo se puede salir el aceite por aquí o por acá pero no por el de alta porque es importante saberlo bueno porque porque hay otros refris que traen hagan de cuenta que traen el de alta el de alta este no lo traen de este lado sino lo traen de este lado así hagan de cuenta que no lo tiene así lo tapo y entonces el otro la otra punta la tiene de este lado y se va hacia el refri así entonces en esa parte tal vez tú pienses bueno para los dos lados no se puede inclinar no si se puede pero se puede inclinar al lado de alta hacia allá no le va a pasar nada si tú lo inclinas hacia allá porque ahí como ya comentamos el aceite no se va a escurrir no se va a ir por esta parte porque esta queda en el centro más o menos o arriba en una parte en que no se puede salir el aceite muy bien entonces esperemos con esto si tú piensas salir de viaje o llevar a tu refrigerador en un carro en un coche a otro lado ya sepas que si se puede simplemente hay que saber para donde no debemos inclinar el aceite siempre que las tuberías queden hacia arriba quedan hacia arriba para que el aceite por gravedad o por escurrimiento si se puede se queda aquí pero no se va a ningún lugar y así de esa manera lo puedes llevar ahora también los refrigeradores tienen la parrilla si tiene la parrilla no lo puedes acostar sobre la parrilla la parrilla es la a ver bueno lo vamos a poner bien la parrilla es esto es esta parte esto que trae atrás el refrigerador eso que parece una malla de protección no es una malla de protección esto es una parrilla condensadora que se encarga de transportar el gas tiene gas adentro bueno cuando está trabajando tiene gas y se encarga de hacer circular el gas de manera lo sube hasta arriba el gas hasta la punta del condensador hasta arriba de ahí va bajando va bajando y va liberando el calor del gas ahí y o sea no lo puedes ni acostar ahí porque si lo pones de esta para atrás se quebraría el condensador o se puede dañar o se puede doblar y ya no va a funcionar el refrigerador siempre tiene que ser sobre uno de los costados que estén planos sobre el cual pues lógicamente como ya acabamos de decir en el video tiene que ser para donde te diga tu compresor bien pues esperamos que les haya gustado el video y esperamos que se suscriban le den ahí likes eso sería todo por hoy gracias y adiós